¡Oh, oh, oh! ¡Meneferen! Chicos, ¿saben qué son esas luces que están en el cielo? Mmm, la abuelita Lola me dijo que las estrellas son leche que alguien estornudó en el cielo. Siempre creí que eran luces de Navidad que se quedaron encendidas en la casa de Dios. ¿Cómo creen? Las estrellas son astros resplandecientes creadas por Dios. Exacto, Ben. Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz, rayos ultravioleta, rayos X y otras formas de radiación. Están compuestas casi en su... Así es, Calo. Dios las creó en el cielo y nos dejan ver lo maravilloso que es Él. Y esa que ven ahí se llama la estrella de Belén y nos muestra que Jesús ha nacido. Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Es tiempo para dar Para amar y abrazar Cantemos todos juntos Que llegó la Navidad Navidad, Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Hay que celebrar Porque todos tienen una estrella, miren Es la misma estrella de Belén Todos están celebrando en familia que Jesús nació Y tienen la estrella para recordar que nació en Belén Agradecer a la gloria En lo alto gloria En lo alto gloria En lo alto, gloria a Dios Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría, de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Hoy es Navidad, la alegría de este día Hay que celebrar Oigan, ¿por qué están sonando las campanas? Lili, están sonando porque Jesús nació Anuncian que nació el Salvador del mundo Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde los pastos hit Voy a llevar al portado Repesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque naciendo está Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen ¡Claro! Ahora entiendo Las campanas están anunciando que Jesús nació ¡Oigan todos! ¡Oigan todos! ¡Vengan! ¡Jesús ha nacido! ¡Ha nacido el salvador del mundo! Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén ¡Ven, campanas de Belén! Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen ¡Ven, Belén! ¡Oh, oh! ¡Ven, Belén! ¡Oh, oh! ¡Ven, Belén! ¡Ven, Belén! ¿Saben algo? Cuando estoy con Jesús, me siento segura Así es, Lili Jesús vino para darnos paz Por eso yo también me siento muy feliz Jesús es increíble Él es el Hijo de Dios Y vino al mundo para traer paz Y llenar nuestros corazones con amor ¡Guau! Para traer paz ¡Felicidad! Dios ya llegó Reciba la tierra a su Rey En cada corazón En cada corazón Desea Él estar Y canta en cielos y mar 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 Los valles Las flores y las aves Repitan cantos de amor Repitan cantos de amor Repitan cantos de amor Repitan, repitan cantos de amor ¡Gracias! 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 En cada corazón ¡Gracias! En cada corazón ¡Repitan cantos de amor! ¡Repitan! ¡Repitan cantos de amor! ¡Wow! ¡Qué paz tan grande tengo en mi corazón! Jesús nació en Belén y ahora está en cada persona que le abre su corazón. ¡Felicidad! ¡Dios te ha llegado! ¡Oigan! ¿Por qué están sonando las campanas? ¡Lili! Están sonando porque Jesús nació. ¡Anuncian que nació el Salvador del mundo! ¡Campana sobre campana y sobre campana una! ¡Asómate a la ventana! ¡Eras al niño en la cuna! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles toquen! ¡Que nuevas me traes! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles toquen! ¡Que nuevas me traes! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles toquen! ¡Que nuevas me traes! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles toquen! ¡Que nuevas me traes! ¡Campanas sobre campana y sobre campana dos! ¡Asómate a la ventana! ¡Por qué naciendo está Dios? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes ¡Claro! Ahora entiendo, las campanas están anunciando que Jesús nació ¡Oigan todos! ¡Vengan! ¡Jesús ha nacido! ¡Ha nacido el Salvador del Mundo! Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes En Belén, ven Belén, ven Belén ¡Ven a Belén! ¿Saben algo? Cuando estoy con Jesús, me siento segura Así es, Lili, Jesús vino para darnos paz, por eso yo también me siento muy feliz Jesús es increíble, Él es el Hijo de Dios y vino al mundo para traer paz y llenar nuestros corazones con amor ¡Wow! Para traer paz ¡Felicidad! Dios ya llegó Reciba la tierra, su rey En cada corazón desea Él estar Y canten cielos y mar, y canten cielos y mar, y canten y canten cielos y mar Amando paz, nació Jesús, la tierra canteó Los montes y los valles, las flores y las aves, repitan cantos de amor, repitan cantos de amor Amando paz, nació Jesús, la tierra canteó La tierra canteó Los montes y los valles, las flores y las aves, repitan cantos de amor, repitan cantos de amor ¡Wow! ¡Qué paz tan grande tengo en mi corazón! Jesús nació en Belén y ahora está en cada persona que le abre su corazón ¡Felicidad! ¡Felicidad! Dios ser temple ¡Felicidad! Dios ya llegó ¡Felicidad! Dios ya llegó ¡Gracias!